Más textos disponibles en Simba. Inspiración. Temporada fatal estaba pasando el ilustre Fausto, el gran poeta. Por una serie de circunstancias engranadas con persistencia increíble, todo le salía mal, todo fallido, raquitico, como si en torno suyo se secasen los germenes y la tierra se esterilizase. Sin ser viejo de cuerpo, envejecía rápidamente su alma, deshojándose en triste otoñada sus amarillentas ilusiones. Lo que le abrumaba no era dolor, sino atonia de su ardorosa sensibilidad y de su imaginación fecunda. Acababa de romper relaciones con una mujer a quien no amaba. Aquello principio por una comedia sentimental, y duro entre una eternidad de tedio, el cansancio insufrible del actor que representa un papel antipático, que ya va olvidando, de puro sabido, en un drama sin interés y sin literatura. Y, no obstante, cuando la mujer mirada con tanta indiferencia le suplantó descaradamente y le hizo blanco de acervas pullas que se repetían en los salones, Fausto sintió una de esas amarguras secas, irritantes, que ulceran el alma, y quedó, sin querérselo confesar, descontento de sí, rebajado a sus propios ojos, saturado de un escepticismo vulgar y prosaico, embebido de la ingrata grata convicción de que su mente ya no volvería a crear obra de arte, ni su corazón a destilar sentimiento. Sí, Fausto se imaginaba que no era poeta ya. Así como los místicos tienen horas en que la frialdad que advierten los induce a dudar de su propia fe, los artistas desfallecen en momentos dados, creyéndose impotentes, paralíticos, muertos. Recluido en su gabinete, Fausto llamaba a la musa. Pero en vano brillaba la lámpara. Ardía la chimenea. Exhalaban perfume los jacintos y las violetas, susurraba la seda del cortinaje. La infiel no acudía a la cita, y Fausto, con la frente calenturienta apoyada en la palma de la mano, actitud familiar para todos los que han luchado a solas con el angel rebelde, no sentía fluir ni una gota del manantial delicioso. Solo bellas rosas negras, áridos arenales caldeados por el sol del desierto. En aquellos momentos de agonia, su conciencia le acusaba diciéndole que la decadencia del artista procedía del indiferentismo del hombre. Que la poesía no acude a los paramos, sino a los oasis, y que si no podía volver a animar, tampoco podría volver a aparear versos, como quien uns parejas de corsas blancas al mismo carro de oro. Las mujeres que le habían burlado y abandonado eran, sin duda indignas de su amor. Pero tampoco él, Fausto, el poeta, el soñador, el ave, se había tomado el trabajo de quererlo inspirar, ni menos de sentirlo. El desierto no era el alma ajena, era su alma. Quien solo ofrece llanuras candentes y peñascales y ermos, no extrañe que el viajero cansado no se siente a reposar, ni quiera dormir larga y dulce siesta, como la que se duerme a la sombra de las palmeras verdes, al lado del fresco pozo. Paseabase Fausto una tarde de septiembre, a pie y sin objeto, por una de las solitarias rondas madrileñas, y al borde de un solar cercado de tablas diviso grupos de gente que examinaba, con muestras de vivísimo interés, algo caído en el suelo. Las cabezas se inclinaban, y del corro salían exclamaciones de lástima y admiración. Fausto iba a pasar sin hacer caso, pero una sensación indefinible de curiosidad cruel le empujó al remolino. Penso que la realidad es madre de la poesía, y que a veces del incidente más vulgar salta la chispa generadora. No sin algún trabajo consiguió abrirse camino, y ya en primera fila, pudo ver lo que causaba el asombro de aquel gente humilde. Sobre la hiedra enteca y misera que a duras penas brotaba del terreno arcilloso, ya se atendía una mujer joven, de sorprendente belleza. La palidez de la muerte, y esa especie de misteriosa dignidad y calma que imprime a las facciones, la hacían semejante a perfectísimo gusto de marmul, y el ligero vidriado de los arabes ojos no amenguaba su dulzura. El pelo, suelto, rodeaba como un cojín de terciopelo mate la faz, y la boca, entreabierta, dejaba ver los dientes de nacar entre los descoloridos y puros labios. No se distingue a herida alguna en el cuerpo de la joven, y sus ropas conservaban decente compostura. Estaba echada de lado. Una faja de lana unía su cintura a la de un moceton feo y tosco, muerto también, de un balazo que, entrando por el oído, había roto el craneo. Sin duda, en la agonia de los dos enamorados la faja debió de aflojarse, pues la mujer aparece algo vuelta hacia la derecha, y el mozo a la izquierda, como desviándose de su compañera en el morir. Con mezcla de piedad y de enojo, los albañiles, las lavanderas y los guardias de orden público comentaban el trágico suceso. Reuterbeis de un doble suicidio, concertado de antemano, y hasta anunciado por el bruto del mozo en una taberna la noche anterior. La oposición de los padres de ella, las malas costumbres de él y el haber caído soldado, eran la causa. Ella no podía resignarse a la separación. Ella misma, la mujer apasionada, había lanzado la terrible idea, acogida con fruición estúpida por el hombre celoso y feroz. Morir, irse abrazados a donde Dios dispusiese. No apartarse ya nunca, pese a quien pese, desposarse en el ataúd. Sin dilación adquirió el revolver, y después de una mañana que pasaron juntos almorzando en un ventorro, los dos amantes se habían recogido al extraviado solar, donde, arrollando primero la faja del mozo alrededor de ambas cinturas, ella había tendido con sublime confianza el seno izquierdo, sin que, ni al sentir sobre el corazón el cañón del arma, se borrase de sus labios aquella sonrisa que aún conservaba fija en la boca, aquella sonrisa que luchó los dientes de nacar entre los descoloridos y puros labios. Por la noche, al retirarse Fausto a su casa, percibió una fiebre singular que conoce a de antemano, pues solía experimentarla cada vez que se renovaba su ser con afectos nunca sentidos. Semejante excitación nerviosa, señalaba, como la manecilla del reloj, las etapas sucesivas de su vida moral. La alegría extremada, la pena vehemente e inconsolable se anunciaban igualmente para Fausto con un desasosiego raro, una turbación del corazón, que ya acelera sus latidos, ya se aquieta y desmaya hasta el sincope. Las horas nocturnas las contó desvelado en la cama. No podía apartar del pensamiento la imagen de la muchacha muerta. Y mientras volvía a ver el solar, el corro de curiosos, el grupo trágico de los amantes que, abrazados, emprenden el viaje sin regreso, un bullir confuso de rimas, un surgir de estrofas incompletas, un rodar ojónico de versos sonoros, ascendía de su corazón palpitante a su cerebro, y bajaba después, a manera de corriente impetuosa, a su mano, impaciente ya de asir la pluma. Lo más raro de todo era que Fausto, con la fantasía, enmendaba la plana al ciego destino. La hermosa niña que había recibido en el seno izquierdo la bala, no estaba enamorada del barbaro y plebeyo borrachín, del perdularioso es que descansaba a su lado, y que la amarro con la faja antes de darle muerte. No, el predilecto de aquella mujer que sabia querer y morir, el que antes de asesinarla había aspirado el aliento de su boca de virgen, era Fausto, el poeta. Fausto, que por fin encontraba su ideal, y que al encontrarlo prefería dejar la tierra, sellando con el sello de lo irreparable tan magnífica pasión. ¿Quién duda que sólo Fausto, capaz de comprender el valor de la acción sublime, merece haberla inspirado? Corrigiendo la inepcia de los hechos, despreciando la vana apariencia de lo real, Fausto recogía para sí la ardiente flor amorosa, la flor de sangre sembrada en el erial de la ronda madrileña. Él era el compañero de aquella muerta que sonrella. Él era quien había apoyado el revolver sobre el impavido seno de la heroína, no sólo tranquila ante la muerte, sino prendada de la muerte que une eternamente, sin separación posible, a los que quisieron con delirio. Y la sugestión apretó tanto, que Fausto arrojó las sabanas, encendió luz y empezó a emborronar papel. Tal fue el origen del poema Juntos, el mejor timbre de gloria de Fausto, lo que consagrará ante la posteridad su nombre, porque Juntos es, lo afirma la critica, una maravilla de sentimiento verdadero, y se comprende que está escrito con lagrimas vivas del poeta, que corresponde apenas y goces no fingidos, a algo que no se inventa, porque no puede inventarse. El Imparcial, 12 de febrero de 1894. Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, La Coluña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, Condesa de Pardo Bazán, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, critica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los Pasos de Ulloa, 1886. Pardo Bazán fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.